Bienvenidos a un nuevo webinar sobre Git y Softree. En el anterior webinar hablamos de los conceptos más importantes y de la funcionalidad básica que podemos tener con nuestros repositorios Git utilizando la herramienta Softree. En este nuevo webinar lo que vamos a hablar es de los flujos de trabajo que podemos aplicar con Git para ser lo más eficientes posibles. Como ya sabemos, Git es muy bueno trabajando con ramas. Una de las grandes características de Git es que las ramas son una especie de árbol de punteros y realmente el coste de trabajar con ramas es muy pequeño. Podemos crear tantas como realmente queramos sin penalizar por ello el desarrollo. Entonces, ¿por qué no crear una rama por cada funcionalidad? Supongamos que tenemos un repositorio con una rama principal a la que llamaremos Master y decidimos crear una nueva funcionalidad. Para ello, creamos una nueva rama, la llamamos Feature1. Creamos otra rama para otra funcionalidad y vamos avanzando. Por un lado, una funcionalidad la tenemos en una rama. Por otro lado, decidimos hacer un merge con el máster. Decidimos mandarlo al servidor de staging, un servidor de pruebas. Y eso, ok, perfecto. A producción podemos ir con ello o a un entorno estable para el usuario. Mientras tanto, la otra funcionalidad la hemos seguido avanzando en una rama independiente y ahora decidimos unir, hacer el merge con la rama principal. Probamos. Parece que la funcionalidad es ok y podemos ir a producción. Perfecto. Vamos a suponer otro escenario en el que tenemos de nuevo la rama Master. Sacamos de nuevo nuestra rama para una funcionalidad, otra rama para otra funcionalidad. Vamos avanzando en la primera funcionalidad, hacemos el merge con la rama principal, intentamos probar, hacer la aceptación. Hay un fallo por parte del usuario que tendremos que seguir corrigiendo en la rama verde. Y por otro lado, mientras, tenemos en la rama de la Feature2 la otra funcionalidad que decidimos hacer el merge. Y bueno, pues decidimos que esa funcionalidad si es correcta y decidimos subir la producción. El problema que tenemos es que ahora mismo, tal como tenemos el repositorio, no podemos subir a producción. ¿Por qué? Porque tenemos sucia la rama Master con el cambio, con el merge que hicimos de la funcionalidad número 1. Como esta funcionalidad todavía está sin terminar, no podemos subir a producción. Bien. Conclusiones. No basta solo con tener claro que podemos hacer ramas por funcionalidad. Necesitamos un flujo de trabajo que nos permita realmente manejar todas estas ramas de una forma estable para evitar que las diferentes funcionalidades de mi desarrollo se vean realmente repercutidas por otras funcionalidades. Si no hacemos esto, nos podemos encontrar con el problema que tenemos, por ejemplo, en otros repositorios más antiguos de control de versiones donde tenemos esta problemática de que todo lo que tenemos en el trunk, en este caso como se llama, en la rama principal, por ejemplo, si está sucio, pues no podríamos subir el resto de funcionalidades. Entonces tenemos que montar un flujo de trabajo. Vamos a hablar de lo que se llama el workflow de Git, uno de los posibles flujos de trabajo que podemos hacer para justamente conseguir esto. ¿En qué consiste el workflow planteado para Git? Pues básicamente consiste no solo en tener una rama de desarrollo máster, sino en tener una rama a la que en este caso llamaremos desarrollo, que en otros contextos se puede llamar de otra forma, al final dos ramas separadas, de tal forma que máster, es lo importante de este concepto, máster siempre está limpia, es decir, siempre tiene cualquier persona que se quiera bajar algo de máster sabe que es correcto, que no está inestable. Sin embargo, en desarrollo tenemos cambios que en ese momento se están desarrollando, funcionalidades que en ese momento se están desarrollando. Otra característica de este workflow es que seguimos teniendo ramas por funcionalidad. En este caso siempre hay que tener claro si estamos trabajando con funcionalidad en local o funcionalidad en repositorios, en este caso en los remotos. Las funcionalidades o las ramas por funcionalidad lo normal es que las tengamos a nivel local. De tal forma que partimos de máster. A partir de máster puedo sacar mi rama de desarrollo y va a ser en esta rama de desarrollo donde voy a empezar a implementar funcionalidades. De nuevo cada funcionalidad estará en una rama. Decido, en este caso estoy implementando dos funcionalidades en paralelo. Sigo con la funcionalidad 1, decido hacer en este caso el merge. Fijaos que el merge no lo hago a máster sino que lo hago a desarrollo. Pruebo, veo si la aceptación es correcta o no. Para seguir, por otro lado la segunda funcionalidad la tenemos. Subimos de nuevo a desarrollo. Vemos si esa funcionalidad está aceptada o no. Y cuando todo eso es estable, pues es cuando subimos a máster y de máster ya realmente etiquetamos y podemos subir a producción. Para llegar realmente ahora mismo con este cambio, lo que hemos conseguido es que máster siempre esté limpio. Cualquier desarrollador que quiera sacar una nueva funcionalidad lo puede hacer directamente desde máster y no va a tener ningún problema. Aunque si nos fijamos, podemos seguir teniendo el mismo problema de antes. Es decir, como las dos funcionalidades, las dos ramas, las hemos mergeado con desarrollo, si por un casual la funcionalidad 1 no hemos superado la aceptación, tenemos desarrollo sucio. Con lo cual la funcionalidad 2 tampoco la podríamos subir. En este caso también podemos tener presente que los desarrolladores en este modelo, la verdad es que Git lo bueno es que no me impone trabajar con un modelo concreto, podemos hacer que los desarrolladores para conseguir esta funcionalidad 1 y 2 trabajando puedan llegar a colaborar entre ellos. Es decir, que por ejemplo, en esta funcionalidad pueden estar colaborando dos desarrolladores, cada uno comparte la rama con el otro de forma remota y podrían conseguir que esto echase a andar sin que participara un servidor centralizado. Otro posible flujo que a mí me gusta más es partiendo de la rama máster, sacamos funcionalidad 1, sacamos otra funcionalidad, avanzamos con una funcionalidad y aparece la otra rama de desarrollo y en este caso, fijaos que el merge lo volvemos a hacer con desarrollo, de la funcionalidad 1 mergeamos con desarrollo, probamos si la aceptación es adecuada o no. Imaginaos que la aceptación falla, es decir, que o bien el usuario no está de acuerdo con esta funcionalidad o bien tenemos un fallo que nos hemos dado cuenta que hay que corregir. Bueno, pues seguiríamos corrigiéndolo realmente en esta rama. ¿Qué pasa? Que en este momento la rama que está sucia con este merge que no funciona es desarrollo. Si yo hago lo mismo con feature 2 y la llevo a la rama de desarrollo y la aceptación en este caso funciona, yo lo que puedo hacer es que ya que ha funcionado esa característica me la llevo a máster y desde aquí en máster ya sí que puedo salir a producción. ¿Por qué puedo salir a producción desde aquí? Porque esta rama máster está limpia, no está sucia como es desarrollo que está sucia con este cambio. Por tanto, lo que estamos consiguiendo con este otro workflow es utilizar la rama de desarrollo para hacer el merge y probar en staging y si eso es correcto, hacemos el merge con máster y esto, una de las cosas que nos va a permitir es entregar cambios de forma frecuente porque la rama máster siempre está limpia. Bien, ¿qué hacemos si viene un bug? Si tenemos que resolver un bug, estamos en máster y tenemos que resolver un nuevo bug. Bueno, tenemos ahí en máster, hemos etiquetado la versión 0.1 y de repente nos llega un bug. Bueno, pues ese bug tendremos que realmente sacarlo a una rama nueva, ¿por qué no? Aquí hay un trocito que se ha cortado en el diagrama, pero esto viene por aquí. Saco una rama nueva para solucionar ese bug. Cuando ese bug está solucionado, hago el merge por un lado con desarrollo, incorporamos ese bug a la rama de desarrollo y por otro lado puedo hacer un merge con máster para incorporar el bug a máster, de tal forma que desde aquí podemos volver a etiquetar y podemos volver a salir a producción. El cambio ha sido limpio. Si tuviéramos varios bugs en paralelo, cada bug estaría en una rama, por tanto, solucionar un bug no implica o da igual para subir a producción. No tendríamos que tener todos los bugs resueltos en este caso para poder subir a producción. Podemos subir a producción en cualquier momento. Por otro lado, pues seguiríamos con nuestro desarrollo en la rama de desarrollo. Bien, pues teniendo esto claro, vamos a ver cómo nos permite Solstri trabajar con este tipo de workflows. He creado en el anterior webinar, vimos cómo crear un repositorio. En este caso lo comento brevemente, ya lo tengo creado, pero tenemos aquí la opción de añadir un repositorio y deberíamos elegir la opción de crear repositorio, diciéndole que es un repositorio git, indicándole la ruta. En mi caso, como eso ya lo vimos anteriormente, pues ya parto de un repositorio que está creado. Simplemente, doble clic, bien, y ya tenemos aquí el repositorio. En este caso, tiene información, vamos a volver para atrás, vale. Este es un fichero que agregué antes, vamos a borrarlo. Vale, vamos a hacer una cosa como este, tiene un fichero antiguo, lo que voy a hacer es, voy a crear un nuevo repositorio, y vamos a partir de ese nuevo repositorio limpio, git workflow, bien, y vamos a abrir este nuevo repositorio. Vale, perfecto, voy a añadir este nuevo proyecto, carpeta para poder hará git workflow, ok. Bien, pues vamos a ver cómo se trabaja con el git flow. Lo primero de todo es fijarnos en que el git flow realmente lo que es bastante más complejo de lo que yo voy a contar aquí, pero básicamente lo que consiste es en tener diferentes ramas divididas, es decir, una rama master, una rama desarrollo, por un lado. Por otro lado, tener tantas ramas como funcionalidad, y por otro lado, pues intentar resolver los bugs en ramas diferentes. Eso básicamente es el planteamiento básico. Entonces, si nos fijamos aquí en, vemos que de momento no tenemos ninguna rama, vale, no tenemos nada creado, vale. Antes, para poder ponernos a trabajar con el git flow, pues, source tree a partir de las últimas versiones, esto en las primeras versiones no lo incorporaron, incorpora aquí un botoncito que se llama git flow. Lo pincho aquí, y él básicamente, pues, lo que me pide en la primera pantalla es que le marque cómo se van a llamar las ramas principales y cómo se van a llamar las diferentes ramas secundarias para resolver diferentes problemáticas. Hemos comentado anteriormente que vamos a tener la rama master, que es un poco la rama de producción, donde van a ir los cambios finales, y la rama de desarrollo, que en este caso la vamos a llamar development, que es donde vamos a ir subiendo los cambios que vayamos haciendo poco a poco. Por otro lado, tenemos las ramas para funcionalidades, que él las va a etiquetar dentro de, con este nombre, con este prefijo, las ramas para sacar releases, que es realmente lo siguiente que podríamos hacer, y las ramas para atacar bugs, que en este caso, pues, la llama hotfix. Esto lo podríamos cambiar, por ejemplo, yo puedo llamar a esta rama bugs. De la rama release no hemos hablado realmente, en el planteamiento que hemos visto aquí. Por ejemplo, vamos a ver esta diapositiva. Realmente esto no es tan fácil como yo lo he pintado aquí. Realmente cuando yo decido sacar algo a producción, realmente no hago esto. No voy de desarrollo a master directamente. Lo normal es sacar una rama intermedia, que llamamos la rama de... o git flow lo llama la rama de release. Aparecería aquí esa rama de release. Vaya. Y de nuevo aquí, en este punto. En lugar de hacer esto, sacaríamos una rama de release, y aquí se harían todos los cambios necesarios todos los cambios necesarios para subir a producción. De tal forma que cuando tengamos producción listo, aquí abriríamos la rama de release. Cuando tengamos esa release lista, entonces subiríamos a master. O sea que realmente el git flow es un poquito más complejo que lo que estamos contando, pero espero que por lo menos os hagáis una idea. Entonces, las dos ramas, rama para funcionalidades, rama para release y rama para bugs. Incluso los tags pueden llevar su propio prefijo. ¿Y qué nos ha hecho SourceTree? Bueno, pues le hemos pasado esos parámetros y automáticamente vemos que nos ha creado esas dos ramas. La rama development y la rama master. Automáticamente nos posiciona en development. Bien, perfecto. Pues vamos a ponernos a trabajar. Vamos a suponer, por ejemplo, antes de ponernos a trabajar, voy a meter algunos cambios en develop y en master, para que veamos un poco el flujo de trabajo. Me voy a ir, por ejemplo, a master. En master vamos a agregar un fichero. Un fichero, lo vamos a llamar redmi master. Bien. Ya vimos el otro día cómo conseguir añadir los ficheros. En este caso me aparece en la zona de trabajo. Lo añado al stay in area. Y hago el commit. En este caso, pues, primer commit. Bien, perfecto. En master tengo eso. En develop, porque sea diferente, suponemos que vamos a crear otro, vamos a crear otro ficherito aquí, que se va a llamar redmi develop. Vamos a cambiarle el nombre. Simplemente para distinguir una rama de otra. Vuelvo acá a sostre. No me está, no le he cambiado. A ver, no me he cambiado el nombre. Ahora. Vale, ahora ya ha refrescado. Nuevo fichero. Lo añado al stay in area. Y hago el commit. Añadido. Redmi. Debelo. Bien. ¿Por qué hago esto? Simplemente para que veáis y veamos la diferencia entre lo que hay en master ahora mismo. Bien. Aquí vemos el esquemita. Por un lado teníamos el inicio. Ahora, en master tenemos nuestro primer commit. Y en develop, que es donde estamos ahora mismo, tenemos otro commit distinto. Bien. Hemos visto que GitFlow parte de la base de que las nuevas funcionalidades se van a crear nuevas ramas. Desde el punto de vista de SourceTree, lo único que tenemos que decirles, siempre todas las acciones que vayamos a hacer con GitFlow están en este botón. Pincho aquí y digo, ¿qué quiero hacer? Empezar una nueva funcionalidad, sacar una nueva release o resolver un bug. Bueno, en mi caso, vamos a una nueva funcionalidad. Con lo cual, vamos a llamarlo a esto, pues, funcionalidad 1. Bueno, bien, por defecto, me hace el checkout y vamos a ver lo que tenemos ahora mismo. Vemos que realmente él saca la nueva rama a partir de desarrollo. De tal forma que no tenemos que decirle la rama a partir de la cual queremos hacer la branch de funcionalidad en este caso. Podríamos sacarlo de master o podríamos sacarlo de develop. El GitFlow nos marca que debemos sacar una nueva rama siempre de develop y hacer el merge, en este caso, a develop. Por tanto, hemos sacado esa nueva rama. Vamos a hacer algún cambio. Por ejemplo, vamos a añadir develop.redmi. Estoy en funcionalidad 1. Cambiamos este fichero. Vamos a añadir los cambios. Este yin. Y commit. Modificado. Redmi. Develop. Con nueva línea. Commit. Perfecto. Vamos a ver el log. Y vemos que en este momento lo que tenemos es, por un lado tenemos la funcionalidad con su commit, por otro lado tenemos develop y por otro lado tenemos master. Bien, hemos terminado de realizar la funcionalidad 1. Bueno, por tanto, marco GitFlow y digo finalizar funcionalidad. Automáticamente, bueno, pues él me va a sacar otra pantalla donde me dice lo que quiero hacer realmente. Vale. ¿Qué implica finalizar una funcionalidad? Pues implica que vamos a tener que hacer básicamente un merge. Un merge, en este caso, con la rama develop. Por tanto, después de haber hecho ese merge, queremos que, por un lado, lo normal es borrar la rama. Una vez que tenemos la rama mergeada con el develop, pues la deberíamos borrar. Es la opción que aparece por defecto, pero podríamos marcar que realmente quisiéramos mantener esa rama. En este caso, dejamos la opción por defecto. No queremos hacer ningún rebase de la rama, por tanto, no marcamos esa opción. Ok. Y él automáticamente, lo que ha hecho básicamente es hacerme el merge entre la rama que saqué para funcionalidad 1 y develop. Sin yo decirle absolutamente nada. Si no tuviera GitFlow, esto lo tendría que hacer manualmente. Es decir, me tendría que haber posicionado en la rama develop y tendría que haber hecho el merge con la rama funcionalidad 1. Bien, más cosas. Imaginaos que llega un bug. Un bug que hay que resolver de forma inmediata. Bien. Me voy a GitFlow y digo, bueno, ha salido un nuevo hotfix, un nuevo bug. Por tanto, digo, bueno, pues este, como le damos a la rama, le vamos a llamar, pues, bug1, por ejemplo. Aquí vemos la nomenclatura que él utiliza. Él utiliza, en este caso, la nomenclatura que le dijimos al principio poniéndole ese prefijo. Bien. Sacamos la rama. Y, por ejemplo, pues vamos a hacer un, vamos a resolver el bug. En este caso, resolver el bug, pues supone añadir un fichero, por ejemplo. Resuelto el bug, vamos a llamarle bug1.txt. Save. Añadimos este cambio. Bug1. Staging.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit.comit de resolver el bug. ¿Qué hacemos desde el punto de vista de GitFlow? Pues finalizar. Estamos aquí y decimos que finalizar. Podríamos hacer más cosas, podríamos arrancar una nueva rama, arrancar de release, etcétera, etcétera, pero lo normal es que lo hagamos de forma ordenada, es decir, que si ahora mismo estamos resolviendo un bug, hasta que no acabamos de resolver el bug, pues no cambiamos. Fines, en este caso, se supone que cuando hacemos el bug y lo resolvemos, en este caso, fijaos que el cambio, vamos a ver si esto no podemos hacerlo, si vemos aquí el dibujito que nos plasma aquí, el soft tree, básicamente lo que va a hacer es que va a hacer un merge en master, porque el bug lo queremos resolver en master. Podemos además decirle cuál es el mensaje que queremos asociar a este tag, porque él automáticamente después etiqueta a este bug con un tag para tenerlo resuelto realmente. Entonces, en este caso, llamamos versión 02, por ejemplo. Ok. Y vamos a ver un segundo el histórico de lo que ha ido pasando. Vemos que la rama verde es la rama de desarrollo, la rama rosa es la rama master y aquí es donde aparece el bug que acabamos de sacar como nueva rama. En este caso, lo que nos marca GitFlow es, bueno, pues este bug lo mergeamos con master. Ya está mergeado con master. Idealmente, deberíamos llevarnos, deberíamos habernos llevado ese bug también a desarrollo. ¿Vale? En este caso, como le hemos dicho que borre la rama, pues automáticamente hemos borrado la rama. Ahora lo que podríamos hacer, en este caso concreto, sería poder llevarnos lo que hay en master a desarrollo. Ya os digo que la mejor opción hubiera sido es, antes de haber borrado la rama del bug, haber mergeado también con desarrollo. En este caso, GitFlow lo único que me hace por defecto es mergear con master. El mergeo con desarrollo tendríamos que hacerlo manualmente. Y así podríamos seguir. Si decidimos ahora mismo sacar una nueva release, ya hemos avanzado en nuestras funcionalidades en desarrollo, tenemos estas dos funcionalidades, decidimos sacar una nueva release. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues nueva release. ¿Qué va a hacer GitFlow? Pues sacarnos una nueva rama a partir de desarrollo. Vamos a sacarlo, vamos a decirle, vamos a sacar la versión 1.0. ¿Ok? Y automáticamente, pues, él me va a sacar una rama. ¿Veis que lo único que hace realmente es actualizar el puntero a develop? Y en este caso, pues, ¿por qué se hace esto? Porque muchas veces, para sacar una release, pues hay que modificar fichores de configuración especiales, pasar una serie de scripts de compresión, minificación, etcétera, etcétera, depende del lenguaje con el que estemos trabajando, pues, desde que yo tengo las funcionalidades terminadas hasta que saco algo a producción, pues hacen falta una serie de pasos. Si yo saco una nueva rama para esa nueva release, lo que evito, básicamente, es que se ensucie la rama de desarrollo con nuevos cambios o nuevos bugs que puedan surgir. Entonces, yo en el momento en el que hago la rama de release, la rama de desarrollo puedo utilizarla para seguir con nuevas funcionalidades de la siguiente versión. Entonces, en este caso, suponemos, yo he sacado la rama release y sacar rama release supone, pues, imaginaos, crear un fichero de configuración con el nombre de la base de datos. Lo que sea, cualquier cosa, ¿vale? Y esto lo llamamos config. Txt, es un XML. Una serie de pasos que tenemos que dar para sacar esta release. Bien. Nos vamos de nuevo aquí. Hacemos este fichero de configuración. Y hacemos el commit, en este caso, por ejemplo, es preparada la versión 1.0. Bien. Entonces, ya hemos terminado de generar la release. Ahora ya podemos, realmente, poner en producción. ¿Qué supone poner en producción desde el punto de vista de GitFlow? Hacer un merge con master. Si decimos que queremos finalizar la creación de esta release, finish, y ahora automáticamente, ¿qué va a hacer? Me va a sacar un tag, porque es la versión que queremos sacar, y me va a hacer un merge con master. Entonces, en este caso, vamos a llamarle 1.0 al tag. Lo normal es que cuando terminemos de sacar la release, borremos esa rama. Además, también le podríamos indicar que automáticamente empujemos los cambios al remoto. Y ya estaría. Vemos las ramas, perdón, las etiquetas. Tenemos la del bajo 1 que resolvimos, y la de la versión que acabamos de sacar. Si vemos el histórico, pues vamos viendo un poco todo lo que ha ido pasando. En este caso, fijaos cómo hemos sacado la rama. Aquí está. Este es el bug, que lo mergeamos aquí con master. Y a continuación, hemos sacado una nueva rama. Vamos a ampliarlo. Hemos sacado una nueva rama para sacar la release. Hemos hecho el commit de la release, y hacemos el merge con master. Automáticamente, si tuviéramos, por ejemplo, un servidor de integración continua en master, cualquier cambio que detecte en esa rama, pues podría directamente desplegar en producción. Bien, vemos cómo se ha ido complicando un poco el flujo, pero cómo Softree, y gracias a su funcionalidad de GitFlow, pues me permite simplificar gran parte de mis acciones. No tengo que saber a qué ramas me tengo que posicionar, etcétera, etcétera. No hace falta que lo haga. Tengo que saberlo porque al final necesito conocer el GitFlow, cómo funciona internamente. Pero realmente él me hace todas esas operaciones de posicionamiento, de merge, sacar ramas, etcétera, etcétera. Bien. Continuamos. ¿Qué es lo que tenéis que tener presente cuando trabajáis con el GitFlow? Crear ramas a partir de master o a partir de desarrollo, dependiendo de los flujos que elijamos. Yo os he comentado al principio dos posibles flujos. Softree implementa el GitFlow, que es como se conoce, y siempre las ramas se crean, en este caso, a partir del develop, pero siempre a partir de una misma rama hay que crear las ramas de nueva funcionalidad. Cuando terminemos de crear esas ramas, hacemos el merge, en este caso, pues a la rama de desarrollo. Funcionalidades aceptadas, hacemos el merge a master. Nunca hagáis merge o rebaséis vuestra rama master con las ramas de vuestro desarrollo. Bien. Siempre que la rama master esté limpia. Bien. Aquí os dejo realmente la documentación oficial de donde hemos sacado el GitFlow, en este caso, que es el flujo que implementa por efecto Softree. Os voy a enseñar simplemente la página y os animo a que la leáis tranquilamente, porque realmente es donde se cuenta en detalle todo lo que yo os he comentado de una manera un poquito más rápida. Vamos a enseñar un segundo. Veréis gráficamente. Vamos a esta dirección. Y aquí tenéis bastante bien explicado, pues un poco como sería el GitFlow en su totalidad. Esto, pues es más o menos la foto que hemos ido viendo, como hemos ido sacando versiones, funcionalidades, merge con desarrollo, hemos sacado la rama de release. Bien, cuando esa rama de release está lista, volvemos a mergear con master. Por ejemplo, para sacar bugs, creamos nuestra propia rama. Luego hacemos el merge con develop, hacemos el merge con master, vamos sacando tags. ¿Vale? En este artículo lo tenéis bastante bien explicado. Softree, en este caso, lo único que hace es implementar el modelo que aquí se cuenta, ya os digo, con bastante más en detalle, por si queréis ampliar. Y nada más que contaros. Por mi parte, ha sido un placer estar aquí con vosotros en este webinar sobre Softree. Espero que os animéis y utilicéis esta magnífica herramienta de los chicos de Atlassian. Hasta el próximo webinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!